¿Cómo era yo para decirte que muero por tu beso, que de canele flow ahí? Paso la noche meditando el silencio, la manera que de tener su amor. Pienso que brilla más el sol cuando despierta, te pasas la manita del reloj, impaciente pero yo, pa' jurar el amor eterno. Y escúchame niña que yo, soy flamenquito y te canto, te canto pa' que me bailes de esta letra y te aportando. Y escúchame niña que yo, soy flamenquito y te canto, te canto pa' que me bailes de esta letra y te aportando. Mi alma la tengo y la tienes abierta, para cuando salga y entrar cuando quiera, que te estoy esperando y no te entretengo. Que se tiene que acabar, que se tiene que acabar, que es tu familia y la mía, que si quieres ya matar. Que se tiene que acabar, que se tiene que acabar, que es tu familia y la mía, que si quieres ya matar. Cuando sueño contigo, quisiera parar el tiempo, y besarme en tu labio al morir contigo en mis sueños. Cuando sueño contigo, quisiera parar el tiempo, que bonito sería, no despertarme ese sueño. A mi no le dolían los ojitos y la boca, que fui la enfermería y no sabía de esa cosa. Ay, luna, ay, qué luna, ay, qué luna tan hermosa. Te mire, por favor, que cerrara la ventana, déjate la puerta abierta y no he dormido por cenar, te dije, por favor, que cerrara la ventana. En otro día te dije que no te pintara tanto, y te sigue presumiendo, tú ya me estás revelando. En otro día te dije que no te pintara tanto, y te sigue presumiendo, tú ya me estás revelando. Que mire, que no te recuerdo, que no te olvide lo que te di a hablar, que mire, que ese yo me enfado, rompo la bala, que ya no voy a armar. Que mire, que ese yo me enfado, rompo la bala, que ya no voy a armar. Cuando recogiste el pelo, ya cuando recogiste el pelo, no te pinte más los labios, porque y me muero de celo, porque y me muero de celo. Y ese es el tío que tiene no me, justo hace mi tío le estoy, cojendo coraje porque se nos ha contigo. Y ese es el tío que tiene no me, justo hace mi tío le estoy, cojendo coraje porque se nos ha contigo.